¡Es parte de una de las grandes facciones de la lucha libre! Y además es un rudo con pegada y que pegada. El terror ha llegado hasta este encordado, porque así es como llega un rudo que tiene todas las palabras, con todas las letras bien puestas. Así es como llega el bravo de Guaymas, su majestad, el Rey Escorpión. Este señor me dejó marcado para siempre en Triplemanía 28, pero jamás voy a perdonar lo que le hizo y lo que le está haciendo a una dama, a Lady Shawn. ¡Pues así es como arriba para todo su público auténticamente rudo, el asesino de la luz roja, Chesma! ¡Chesma! ¡Todos los ayudamos! Una de las facciones más queridas del público, están aquí, están en casa. ¡Este es el arribo para todos los que querían a la potencia mundial de la lucha libre! ¡Para todos los psicolocos, están presentes aquí, nuevamente reunidos en el cuadrilátero le damos la bienvenida a Morderclown! ¡Acompañado por Monster Clown! ¡Y complementando a la tercia, porque hoy están reunidos todos los psicolocos! ¡Este es el arribo hasta este cuadrilátero, hasta esta, haciendo de Santa María en Halostock! ¡Así es como llega Psycho! ¡Chesma! ¡Clown! ¡Reunidos en este cuadrilátero nuevamente, los Psycho Circus! ¡Qué main event! ¡Qué lucha estelar! ¡Démalo Guillén! ¡Lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo! ¡Como referee para esta contienda, Piero el Internacional! ¡La batalla va a ser increíble! ¡Psycho Circus está en la casa! ¡Y ahí está! ¡Se fueron a las manos! ¡Comenzando entre Rey Escorpión! ¡Entre Psycho Clown tratando de controlarlos! ¡Ahí sus mejores compañeros! ¡Ahora sí es oficial! ¡Sonó el silbato o la campana! ¡Pues bueno! ¡Y ahí está! ¡Oh! ¡Se va a atravesar Rey Escorpión pero se va de largo! ¡Iniciamos con esta lucha estelar! ¡Y ahora los golpes también de Chesma! ¡Y la respuesta! ¡Vamos! ¡Y las tijeras las que está consiguiendo el negro! ¡Y ahí también la respuesta! ¡Como si quisiera arrancarle la cabeza! ¡Pero cuidado con el mercenario! ¡Y ahí está respondiendo el intercambio de golpes entre Psycho Clown y entre Rey Escorpión! ¡Buena derribada! ¡Rey Escorpión se va con todo! ¡Y es que hay un pique tremendo entre Rey Escorpión y Psycho Clown! ¡Y ahí las patadas con las que trata de regresar a mismo Negro Jr. ¡Wow! ¡Y esto es arrancando! ¡No va ni minuto y medio! ¡Y ya se ha dado con todo! ¡Pues así de esta manera! ¡Ahí a castigar al hombre número uno de Tepeji del Río! ¡Pero también el impacto que está recibiendo Murder Clown! ¡Control de los rudos pidiendo que se levante! ¡Y ahí están los golpes y buena combinación ahí sobre el pecho y sobre la cabeza para Psycho Clown! ¡Los rudos dándole los consejos a la cara oficial de AAA! ¡Psycho Clown comiendo lona! Oye, y hoy este mercenario, el Rey Escorpión, se ha visto muy bien compenetrado con dos compañeros auténticamente rudos y ya le quieren quitar la máscara! ¡Sí! ¡Peligro! 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 La patada trataba de regresar Monster Clown. Oye, recordarás cómo terminó el primer encuentro que hemos tenido en este año 2021. Le arrancaron la máscara a Psycho Clown, lo faulearon y así se fue descalificado el Rey Escorpión. ¡Brutal el castigo sobre Psycho Clown y luego a la chilena! Además, ese golpe para expulsar del encordado a Psycho Clown. ¡Toma! Regresa con el cinturón, pero también ahí están frenando a Monster Clown. Mientras tanto, en una patita tienen colgando a Bismo Negro. Si no llega Chessman, la historia hubiera sido muy distinta a la rudeza que tiene el Rey Escorpión. Y ven a buscarlo afuera. ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Cinturonazo! Así como nos tiene acostumbrados Psycho. ¡Pues ahora le está recibiendo a manos del Bravo de Guaymas! ¡Sómate, papá! Y eso fue en el pecho. ¡Y le dio con todo! El Veneno Negro con esos impactos. ¿Qué pasará cuando veamos reunidos a los mercenarios nuevamente? Y posiblemente encontrándose con estos Psycho Circus. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Sushi llama a los bomberos! ¡Qué golpes con el cinturón y haciendo que está vaticinando el Bravo de Guaymas! El Veneno Negro que vaya bastrando a Psycho Clown. Mientras que arriba, el castigo que se está llevando Morder. Siguen los golpes y ahí los impactos con todo y el puño cerrado. ¡Mira esto! ¡Acá abajo! ¡Le quiere romper la máscara! ¡Ya se la rompió, Hugo! ¡Y ahora la llave de Ferra mordida limpia! ¡Mordida en la frente! ¡La máscara rota de Psycho Clown! Los impactos... Los impactos que están llegando. Pues mira lo que le dice al público y a los infrinados de Psycho, que allí está su Psycho. ¡El evento estelar de Main Event! ¡Una batalla sin cuartel! ¡Batalla de tríos, de tercia! ¡A quién le va, amigo, amiga, televidente! Derribada para Psycho Clown. Sobre la esquina está anemeando a Monster. Y para allá va Chessman. El castigo con el antebrazo y lo pide a Big Monero Jr. ¡Trampita! ¡La derribada! ¡Y se deja ir con todo! ¡Un peso completo natural! ¡Un malvado Chessman! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! La patada sobre el costado. Bueno, tratan de apoyar a sus compañeros, pero no hay nada que pueden hacer. ¡Wow! ¡Sin el castigo, el saludo! Están presentes con nosotros invitados de lujo, el maestro Marco Mena Rodríguez, gobernador de Tlaxcala, maestra Anabel Alvarado Varela, secretaria de Turismo de Estado de Tlaxcala, la licenciada Gardena Hernández Rodríguez, presidenta municipal de Tlaxcala, y como si fuera poco nuestra jefa, que es de Women in Red vestida de rojo, nuestra presidenta de lucha libre AAA, licenciada Marisela Peña, y están aquí en nuestro evento estelar, que es de pronóstico reservado. Y viendo el sufrimiento de Psycho Clown con máscara rota, el golpe sobre la boca del estómago, ya le quitaron ese cinturón ahí a Monster Clown, pero no hay quien pueda controlar en este momento las habilidades pugilísticas del Rey Escorpión. Oye, cuando Rey Escorpión clave esa combinación, a mí no me importa quién tú seas, vas a comer lona, dispara duro, trata de contraatacar, y han hecho que Psycho Circus luzca pequeño ante el empuje de la tercia ruda. Pide el duelo uno contra uno, ahí están las miradas por parte de Piero el Internacional, ahí están los golpes que está consiguiendo Psycho Clown, que hoy está en muy malas condiciones, y los rudos que hoy están en control absoluto. Y mire, ya también al Presidium le pidieron que se pusieran apoyando a los rudos, Hugo. ¡Al ataque! Psycho. ¡Oh, Regulente y Cabradora! ¡Bravo, bravo! ¡Fantada para Chen Man! ¡Giro! Y el impacto con el antebrazo, con el cortito. ¡El cortito! ¡Diesto Psycho! Entra segunda y tercera la manera de lanzarse. Y ahora es Monster con esa plancha cayendo directo sobre Chen Man. Y ese es un gigante, ese Monster. Codazo con el que está fallando. ¡A los dos! ¡A los dos! ¡La distancia es mucha! ¡No! ¡No puede ser! ¡Hasta dónde va a llegar! ¡Mira esto! ¡Lo va a hacer caminando sobre las cuerdas! ¡Murder Clown! ¡Brutal! 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 ¡Oye, esto es para que no te levantes! ¡Mira! ¡En toda una vida, Hugo, porque el golpe fue durísimo! ¡Murder Clown pesa más que un matrimonio mal llevado, compadre! ¡Oye, entonces pesa muchísimo! ¡Brutal! ¡Brutal! Y va de regreso Chen Man, porque ya lo tienen... ¡Ahí agarrado de las extensiones y además con ese cinturonazo! ¡Y las celebraciones de los Psycho Circus! ¡Oye, ahora el Rey Escorpión! ¡Muy bien escoba en mano! ¡Para ataque! ¡Vaya, Rey Escorpión! ¡Intercepta Psycho Circus! ¡Pues bueno, y se van con los golpes! ¡Y así entraron los rechos sobre el rostro! ¡Amenazando con la escoba! ¡Vaya manera de combinación con ese gancho de mano derecha! ¡Pero también la respuesta que estamos viendo! ¡Y allá va! ¡Comenzamos nuestra fábrica de escobas! ¡Psycho Escobazo a la espalda para el Rey Escorpión! ¡Y Psycho Circus logra repostar! ¡En un momento donde el mundo se le había puesto al revés! ¡Los técnicos contraatacando! ¡Ya te dije la idea que tenemos! ¡Abrir nuestra fábrica de escobas! ¡Iniciamos en Tlaxcala y ahora ya también vamos a tener un entrézco! ¡Creo que va a ser un negocio redondo! ¡Mientras tanto, Psycho Circus dispara a Bismo Negro Jr. ¡Una camita aérea y desde allí! ¡Oh, desducadora que le aplican a Bismo Negro Jr. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Ese golpe fue de falta! ¡Me dolió hasta en el apellido! ¡Guillen dijo, Paul! ¡Lo vieron ustedes igual en su casa! ¡No, lo sentí, Hugo! ¡Viene empatada Filomena! ¡También bajita, pero ahí no me importa! ¡Porque fue contra Chesman! ¡Dale mil! ¡Dale mil! ¡Machetazo sobre el pecho de los castigos! ¡Y viene la combinación al estilo de Los Altos! ¡Serán los Circus y así van a levantar al grandote! ¡Wow! ¡Los partidos en dos! ¡Qué golpe que se ha llevado Chesman! ¡Celebración en grande de Psycho Circus! ¡La fiesta al rojo vivo! ¡Están reunidos los Psycho Circus! ¡Y ya lo llevan sobre las cuerdas a Rey Escorpión, pero se va de largo! ¡Golpe también para Monster Cloud! ¡Hombre al agua! ¡Expulsaron primero a Morder! ¡Codazo! ¡Y ahora los golpes por parte de Psycho! ¡Dispara! ¡Viene! ¡Oh! Psycho Clown domina! ¡Y ahí está! ¡Engaña a Rey Escorpión! ¡Giro! ¡Doble giro! ¡Lo llevaron sobre la esquina! ¡Buena antebrazazo! ¡Iba para el otro lado! ¡Buena respuesta! ¡La que está teniendo Psycho Clown! ¡Roytralona de poder! ¡Bonito! ¡Mala cobertura! ¡Uno, dos y por poquito! ¡A nada de llevarse la victoria Psycho Clown! ¡A nada de terminar con su pesadilla en el último año que se llama Rey Escorpión! ¡Desde Tlaxco para todo el planeta Tierra! ¡Vaya manera de girar con esa DBT! ¡Dos, dos, dos! ¿Cómo puede cambiar las cosas el Rey Escorpión? ¡De un momento a otro la balanza se inclina hacia el otro lado! ¡Hay odio! ¡Hay furia! ¡Hay acción! ¡Este es el evento estelar! ¡Esto es la lucha por la identidad de México! ¡Y Jenny Sabinovich! ¡Gózatelo! ¡Ya aparece ahora al ritmo el beat de Psycho! ¡Ah, sobre la espalda! ¡También! ¡Ah, sobre nuestro camarógrafo! ¡El camarógrafo también! ¡Oye, para Monster! ¡Para Morder! ¡Y para el Piero también se ha llevado a su recuerdo de Psycho Clown! ¡No se salva nadie en el Psycho Circus! ¡Máscara rota de Psycho! ¡Patadas de canguro hacia afuera del encordado! ¡Pero que está de regreso en Monster Clown! ¡Nadie en casa! ¡Lo toreó bien Chessman! ¡Iba con ese golpe sobre el pecho! ¡Y va para el otro costado! ¡Cuidado con lo que pueda ser! ¡Pero el ludo de buena forma! ¡Lo torea! ¡Ahora muy bien utilizando ese tackle! ¡La celebración de Monster Clown! ¡Viene, se plancha, rueda bien Chessman! ¡Viene Monster Clown! ¡Lo lleva a la cuerda! ¡Giro! ¡Buen enganche que está consiguiendo y para afuera del encordado se va Chessman! ¡Ataca, Motraca! ¡Faltadas voladoras! ¡Se pone freno ahora mismo Negro Jr. ¡Se luce mismo Negro Jr. ¡Pero mira quién lo espera! ¡Ahora es! ¡Ahora es! ¡No sé si se quería medir ante el grandote que está listo! ¡Y allá va! ¡Sein diecinueve! ¡Pum! ¡Esto es como un mil doscientos setenta y ocho! ¡Oye! ¡Y mira cómo brincó! ¡Por la tercera cuerda hacia adentro! ¡Porque además es el grandote que vuela! ¡Va sobre la esquina! ¡Ya está listo para levantar así con este gorilón! ¡Mandaron a volar a mismo Negro Jr. ¡Y lo puso a girar como un trompo! ¡El lazo de corbata! ¡Y aún hay más! ¡Qué velocidad imprime Mordercloud! ¡Toma! ¡Toma! ¡El impacto con el lazo de brazo izquierdo! ¡Señala que esto para mismo Negro Jr. ya se terminó! ¡Viene! ¡Lo prepara en el centro del ring! ¡Oye! ¡Cómo lo levanta! ¡Fraz militar! ¡Ahí lo tiene! ¡Oh! ¡Lo dejó caer! Pero el que ya estaba listo era el Rey Escorpión ¡Viene! ¡Ahora le dice a Psycho Clown! ¡Aquí te espero! ¡Metralla limpia! ¡Fua! 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 ¡Son golpes que pueden bloquear a cualquiera! ¡Patadas voladoras para afuera del encordado! ¡Se ve Rey Escorpión! ¡Amenaza con volar! ¡Dije el objetivo! ¡Tornillo para afuera! ¡Bonito! ¡Qué tornillo el de Psycho Clown! ¡Arriba ha quedado Mordercloud! ¡Amenaza con la mano derecha! ¡No lo ha visto a mismo Negro Jr. ¡Y ahora sí lo vio! ¡Fua y el lazo! ¡Conecta! ¡El cortito! ¡Buen golpe el que está consiguiendo a mismo Negro Jr. ¡Ahora va por encima de la tercera! ¡Lo sacan de bandera y hacia afuera del ring! ¡Y ahí lo recibió Psycho Clown! ¡Qué golpetazo abajo del ring! ¡Y ahora sobre el ring Escorpión! ¡Reyerta privada! ¡Abajo! ¡Y ahora un choque noble! ¡Cuidado porque morde! ¡No lo va a hacer! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Allá va Mordercloud! ¡Bum! ¡Bum! ¡Bala de cañón! ¡Bum! 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 ¡Cañonoso que explotó! ¡Y que tiene grados Richter! ¡Hoy aquí es Laxco! ¡Mientras tanto sigue la batalla en el centro del ring! ¡Pinzas invertidas! ¡Hacia el otro costado mandaron al asesino de la luz roja! ¡Viene el giro! ¡Tonte la espalda! ¡Cazadora! ¡Uno, dos, dos, por poquito! ¡Logra levantarse Chetman! ¡Derribada la que está aplicando Monster Clown! ¡Y cuidado porque va a girar por completo con la casita! ¡Ya lo tiene atrapado Hugo! ¡Uno, dos, por poquito! ¡Se levanta Chetman antes de que la cuenta llegue a los tres segundos! ¡La acción al rojo! ¡Viva! ¡Lora romper y ahí la manera como lo frena! ¡Oh! ¡Powl! ¡Powl! ¡Eso fue! ¡Powl! ¡Powl! ¡Todavía lo cubre Hugo! ¡Ahí está el árbitro! ¡Descalificación! ¡Lo descalificó! ¡Descalificación! ¡Chetman y ahí se lleva el golpe de Psycho Clown! ¡Va de regreso el Rey Escorpión! ¡Con una falta están siendo descalificados los rudos! ¡Wow! ¡Y regreso el intercambio de golpes entre Psycho Clown y entre Psycho arriba del ring! ¡Esto ya terminó Hugo! ¡A golpe limpio! ¡Metralla va! ¡Metralla viene! ¡Esta ring entre Psycho Clown y Rey Escorpión! ¡Va en planos ascendentes mi querido Guillermo! Se han amarrado arriba del encordado una falta que le han dado a Monster las cosas muy calientes nuevamente entre Rey Escorpión, entre Psycho Clown en un capítulo más de esta rivalidad. ¡Lo controló Abismo Negro! ¡Lo controló Chetman! ¡Morder Clown por el otro lado! ¡Pero la manera como ha terminado! ¡Y esa sonrisa cínica del Rey Escorpión! ¡Un evento estelar de pronóstico reservado! ¡Qué acción tremenda! ¡Qué lindo fue ver a Psycho Circus una vez más peleando la buena batalla! ¡Esto ha terminado de esta manera! ¡Muy calientes las acciones entre Rey Escorpión, entre Psycho Clown! ¡Qué intercambio de golpes directos sobre el rostro! ¡Y qué final el que hemos tenido en esta contienda estelar! ¡Oye, ya viene para acá Rey Escorpión! ¡Peligro, peligro! ¡Bueno, y ahí está la queja! ¡Y ya también cerca donde estamos nosotros! ¡Van a seguir con los golpes entre el Rey Escorpión y el Psycho Clown! ¡Frente a la combinación! ¡Mano derecha, mano izquierda! ¡Frente a nosotros! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Déjame todo! ¡Déjame todo! ¡Pues bueno, los gritos! ¡Quieren que los dejen solos! ¡Frente a nuestra mesa de transmisión! ¡Oye, el Rey Escorpión dijo de una vez una lucha de apuesta entre nosotros! ¡Esto se ha encendido, compadre! ¡Órale! ¡Cómo está terminando! ¡¿Quién es tu padre?! ¡Pues bueno, ahí están las palabras! ¡La manera como está terminando esto! ¡El reto! ¡El reto del Rey Escorpión sobre Psycho Clown! ¡Esto está muy caliente! ¡Espero que ya lo traigan a su gente! ¡Y ustedes no lo apoyen! ¡Oye, se metió también con nosotros! Bueno, nosotros... ¡Nosotros solamente estamos transmitiendo la acción! ¡Oye, que si lo detengan ahí! ¡Pues bueno! ¡Esto está terminando de esta manera, Hugo! ¡Wow! ¡Estamos llegando al final de este que es nuestro primer programa! ¡Nuestro primer evento que tenemos aquí desde Tlaxco! ¡No sé qué vayamos a vivir la próxima semana! La próxima semana yo creo que vamos a poner un acrílico aquí al frente para proteger esto aquí porque creo que... Bueno, el acrílico me protegió a mí en triple manía. ¡Wow! ¡Pero qué noche! ¡Es nuestra primera noche! ¡Todavía nos falta una noche más, compadre! Bueno, y esto es lo que se ha vivido hoy con esta rivalidad que se ha encendido entre Psycho Clown, entre el Rey Escorpión y muchas cosas que están en el camino en esta gira que tenemos que es la lucha por la identidad de México. Y con este precioso escenario llega... ¡Gracias! ¡No, no estaba hablando de ti! ¡Ah! ¡Estaba hablando de la chica! ¡Ah, ok! ¡También! Llega el momento de despedirnos, pero con la promesa de vernos la semana entrante en este espectacular lugar. ¡Muchas gracias por habernos acompañado, amigos de Space! Los esperamos la próxima semana que estaremos de regreso aquí en esta hacienda de Santa María Jalostock. ¡Nos despedimos Hugo Sabinovich y José Manuel Guillén! ¡Recuerde! ¡Si usted! ¡Si usted quería lucha! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Está la lucha! ¡Oh! ¡Tangana!